Yo creo que hay varias cosas, es decir, la universidad tiene una obligación de transmitir contenidos, pero una parte importantísima es el cómo los transmite, es decir, no importa tanto lo que enseñas, sino cómo enseñas a aprender. Entonces, lo importante del modelo académico que utilice una universidad es que sea capaz de generar en los estudiantes la necesidad de estar constantemente aprendiendo y adaptarse a aprender en distintas circunstancias. Es decir, las empresas al final son entornos colaborativos de aprendizaje. Si yo soy capaz de anticipar ese entorno colaborativo y convertir el aula a través de Project Based Learning, Learning by Doing, Challenge Based Learning, soy capaz de convertir el aula en un entorno colaborativo de aprendizaje cuando el alumno se egrese y salga al mercado laboral va a salir con una capacidad de integrarse en la empresa muchísimo mayor que de cualquier otra manera. Nosotros hace más de 10 años que iniciamos una revolución de nuestro modelo académico, es decir, intentamos cambiar porque nos dimos cuenta que la adquisición de competencias y el aprendizaje por competencias iba a ser el futuro de la educación superior. Entonces, lo empezamos hace 10 años, luego nos han seguido muchas otras universidades, pero nosotros seguimos incidiendo en nuestro modelo académico, un modelo muy internacionalizado donde tenemos, por ejemplo, escuelas como toda la escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño donde todas las materias se imparten basadas en proyectos, donde los estudiantes tienen que aprender a hacer equipos donde cada uno aporte valor al equipo, donde ni todos sean muy creativos, ni todos se fijen en la ejecución, ni todos sean expertos en planificación, sino que con cualquier proyecto, en cualquier empresa, tienes una fase de idea, una fase de planificación y una fase de ejecución y cada uno tiene sus habilidades específicas para aportar más a los equipos. Vamos cambiando los roles. Yo creo que todo eso es lo que hace que nuestros estudiantes cuando terminan tengan unas tasas de empleabilidad auditadas externamente, que no nos guiamos por las cifras de la seguridad social, sino que tenemos auditorías externas de nuestra empleabilidad que nos dejan muy tranquilos cuando le decimos al estudiante que viene con nosotros o a su familia, si tú sigues el sistema de enseñanza que tenemos nosotros, nuestro modelo académico y te esfuerzas, vas a acabar con un puesto de trabajo seguro relacionado con lo que has estudiado. Mucho, muchísimo. Yo me he encontrado en la Universidad Europea un claustro docente absolutamente volcado con la filosofía del learning by doing, de meterse en el aula, hacer cosas con las manos, de trabajar proyectos de muchas horas de laboratorio, muchas horas de prácticas, muchísimos proyectos apasionantes. Luego, todo esto tiene que ir aderezado siempre con un sentido ético del cumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. Es decir, la parte ética no se puede descuidar nunca porque al final puede ser un excelente profesional técnicamente, pero si no tiene un contenido moral que le arme a la hora de trabajar no va a servir para nada. Todo esto, nuestro claustro lo tiene absolutamente interiorizado como parte de su ADN. El estudiante actual es mucho más demandante de la calidad de su empleo y eso tiene que condicionar la forma de prepararlo en la universidad. Es decir, el estudiante actual no sale pensando, bueno, a ver quién me da un empleo y para qué, sino voy a ver qué empleo me interesa, qué empleo me permite crecer, qué empleo me permite desarrollarme y todas esas inquietudes que se están traduciéndose en el mercado laboral, tenemos que anticiparlas en la universidad. Entonces, nuestra obligación es anticipar esas inquietudes y ser capaz de encauzar las vocaciones de los estudiantes, explotar sus habilidades, llevarles al máximo para que incrementemos su capacidad de autoconfianza para cuando salgan al mercado laboral. Gracias. Gracias.